Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, una de sus editoras de Actitud Femme y les traemos esta serie que nos encanta, que son los 5 tips con actitud para un montón de cosas. El día de hoy les voy a dar 5 tips para cuidar mejor sus uñas y que siempre se vean súper bonitas. Recuerden que las uñas, junto con las manos, son nuestra carta de presentación. El primer tip, hay que hidratar nuestras manos. Esto es súper importante. Así como después de bañarnos, siempre nos ponemos crema en todo el cuerpo, es bien importante ponernos crema en las manos cada vez que nos las lavamos. Yo como recomendación personal, tengo una cremita en mi bolsa, una cremita en el escritorio y una en mi casa. Entonces no hay pierde, cada vez que vayamos al baño y nos lavemos las manos, hay que volverlas a hidratar. Esto para que, igual que el resto de nuestro cuerpo, se mantengan frescas, elásticas y juveniles. El segundo tip es que hay que limar nuestras uñas en vez de cortarlas. Esto es bien importante porque el corta uñas las rompe. Para las uñas de los pies no hay ningún problema, de todos modos corten las uñas de los pies con el corta uñas y después las liman. Pero las de las manos, usen el corta uñas únicamente cuando las tengan muy largas. Si no, de preferencia, siempre hay que utilizar la lima. El tercer tip es que se olviden de quitarse la cutícula. La cutícula está ahí por algo, protege nuestra uña y la mantiene sana e hidratada. Si la quitamos, estamos dejando nuestra uña totalmente desprotegida. Entonces no hay que removerla y estas tijeritas que usamos mucho, que venden en los kits de uñas, son malísimas, chicas, dejan muchas infecciones. Entonces no las usemos. Es mejor remojar nuestras manos en agüita caliente tibia y después, con un palito de naranja, empujar la cutícula antes de ponerle esmalte a nuestras uñas. Entonces todo lo que tenemos que hacer, déjenla ahí. La verdad es que sirve para proteger nuestra uña. El cuarto tip tiene que ver con la aplicación del esmalte. Para proteger nuestra uña y que no se vean amarillas o que no queden los esmaltes azules ahí pegados, es bien importante usar un base coat, un esmalte base, antes de aplicar cualquier color y después un top coat para que el esmalte dure más, obviamente, pero para que se proteja su uña. Esto es bien importante. Si ponemos un esmalte de color muy fuerte directamente sobre la uña, va a permear. Recuerden que las uñas son porosas, entonces permea y por eso luego quedan las uñas verdes, azules, onda zombie. Entonces siempre, siempre utilicen un esmalte transparente abajo para proteger su uña. Y el quinto y último tip, chicas, es que hay que cuidar las manos de la misma manera que cuidamos la piel de nuestro rostro. Esto quiere decir que también hay que aplicarles mascarillas especiales. A mí me encanta una que es con aceite de oliva y azúcar, ¿no? Entonces la ponen así, se exfolian sus manos, la dejan reposar un ratito y después se la enjuvan con agua caliente. Para que se vean frescas, jóvenes y siempre, siempre estén suavecitas. Chicas, espero que les haya gustado. Es bien importante cuidar nuestras manos. Recuerden que son nuestra carta de presentación. Y bueno, por favor, comparten este video en sus redes sociales, compártanselo a sus amigas. Síganos en nuestro canal de YouTube. Y les recomiendo ver el video de los 5 tips para ahorrar usando cupones y los 5 tips para aplicarte la base de maquillaje. Yo soy Karo Zaracho, nos vemos la próxima.